Eventos, personajes, en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITMSB. El pasado 25 de julio, la UEMI Barrio graduó 80 nuevos tecnólogos. El próximo martes 12 de agosto es el Encuentro Responsabilidad Social Universitaria. Esta iniciativa de la UEMI Barrio dio sus primeros frutos. 80 de estos jóvenes beneficiados obtuvieron su título como tecnólogos en las áreas de gestión administrativa, sistemas de información, calidad y producción. Yo diría que es esos pequeños milagros que van llenando a la sociedad de temas deliciosos que generan mucha opinión. Hace tres años nadie da por este proyecto Un Peso. Fue dificilísimo, dificilísimo firmarlo porque jurídicamente nos ponía en problema. Finalmente todo se solucionó y hoy estamos entregando a la sociedad de 200 jóvenes en alto riesgo de los programas de la Secretaría de Gobierno. 113 que terminan su programa. Los otros el próximo semestre lo terminan. Desafortunadamente en este tiempo murieron 8 por la violencia de Medellín y uno que se mató en una moto. De todas maneras es unas joyas que estamos entregando a la sociedad, esperamos en sus barrios, ellos sepan retribuir el esfuerzo que hizo Medellín por ellos y seguir en el camino del perfeccionamiento. Muchos ya han pasado al segundo ciclo de ingeniería. Sí, es un pequeño milagro de los que nos hacen sentir muy felices y nos sacan lágrimas de mucha alegría. Aspectos como la violencia, la falta de recursos, la desmotivación y las responsabilidades del hogar fueron algunas de las dificultades más notorias a las que tuvieron que enfrentarse algunos de los jóvenes para culminar sus estudios. Sin embargo, estos no fueron impedimento para que estos soñadores llevaran a cabo sus metas. La importancia ha sido de gran, de sobremanera, puesto que ahora tenemos un título con el cual enfrentarnos al mundo. Ha sido muy duro, pero lo hemos logrado, ya tenemos forma de salir adelante, de enfrentarnos a muchas tareas que siguen en estos momentos. Es solo un peldaño, pero es muy importante y la ayuda ha sido buena. Para el ITM y para la ciudad es de gran orgullo continuar trabajando por todos los jóvenes que de alguna manera desean superarse y salir adelante. Las puertas del ITM siempre estarán abiertas para quienes lo deseen. El ITM y yo creo que todas las universidades ya estamos conmovidas con el problema social de nuestra ciudad y que el tema es de plata. Hoy, por ejemplo, el alcalde puede anunciar muy tranquilo que va a hacer dos nuevas ciudadelas, otros 20.000 jóvenes que se incorporarán a la educación superior. Que nos busquen, busquen presupuesto participativo al Colegio Mayor, al Pascual Bravo, al ITM, a la Agencia de la Educación Superior de Sapiencia y no se queden sin estudiar. Mire, estos jóvenes ya nos dan a nosotros mucha tranquilidad. Ya, si ellos por algún motivo tuercen su vida, saben, saben que están haciendo y no me equivoqué. Estos son los hechos que generan opinión, que conmueven a los muchachos, a los vecinos, al amiguito, si se podía, ya es profesional. Y que hacen felizmente a las mamás, que es lo que más queremos las madres, dejar ciudadanos para el mundo, señoras y señores. Este encuentro se realizará con el objetivo de generar un espacio para presentar los modelos, políticas e indicadores de RCE que existen en la región, que se constituyen en referentes para las instituciones de educación superior. El Instituto Tecnológico Metropolitano viene trabajando con las distintas oficinas de extensión universitaria de las distintas instituciones de educación superior del municipio de Medellín y de Antioquia. Ahí estamos trabajando de la mano con la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, EAFIT, Politécnico Jaime Sasa Cadavid, SES, San Buenaventura, Universidad Cooperativa de Colombia. En fin, las más importantes instituciones de educación superior trabajando temas relacionados con la extensión universitaria, temas que son afines a todas las instituciones de educación superior. Y puntualmente, este próximo 12 de agosto estaremos realizando el segundo encuentro de responsabilidad social universitaria. Es un evento que está organizado por todas las universidades, en la cual estamos convocando a todas las personas que hacen parte y que trabajan en instituciones de educación superior, a que discutamos y debatamos ese tema de la responsabilidad social universitaria, que debe de ir y de trascender más allá de las distintas becas o programas sociales que las instituciones de pronto ofrecemos. Desde nuestras universidades, nosotros estamos formando a nuestros muchachos para que cuando vayan a las empresas, cuando se estén desempeñando en el mercado, pues ellos sean solidariamente responsables con la comunidad, pero también es importante que nosotros como universidades nos pensemos y nos evaluemos cómo concebimos nosotros nuestra responsabilidad social.